Él no ha desaparecido, como para no poder salvar, y él se ha muerto tan sordo como para no poder oír. Dios es grande y poderoso y hoy es un día muy especial, estamos aquí reunidos, vamos a presenciar el bautismo de Alain, es un día muy especial para los cristianos, para Dios, para la iglesia. Algo que me anima mucho es que el 25 de mayo Alain me mandó un mensajito, y me decía que quería, a las 2.35 de la tarde, me decía que quería tomar los estudios. Eso me animó mucho, son relaciones contestadas por su esposa, por la iglesia, y por algunos, fue muy especial. Le dije, claro que sí, vamos a estudiar la Biblia, a partir de ahí, Alfonso, Martín, me acompañaron a tomar los estudios con él, estudiamos la Biblia y él, vimos sus cambios, vimos cómo ha sido transformado, hemos visto su decisión, y él quiere estar con Dios. Bueno, pues este, en Hechos 2.35 dice, cuando los ahí reunidos, oyeron esto, se afligieron profundamente, y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, volvánse a Dios y bautícese a cada uno en el nombre de Jesucristo, para que reciban el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a bautizarlo, pero antes de bautizarlo, yo quiero hacerle dos preguntas a Alain. Alain, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, crean. Amén. ¿Cuál es tu buena confesión? Que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues por las palabras que ha dicho Alain, y delante de todos estos testigos, y delante de los ángeles, y delante de Dios, podemos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué Alain?